En una época en la cual los delanteros colombianos parecen tener la pólvora mojada aquí en el FPC, es grato encontrar cómo dirigentes en algunos equipos han logrado solventar esta situación teniendo un muy buen ojo para atraer delanteros goleadores de raza pura del extranjero, como por ejemplo Fernando Aristigueta, Juan Dineno o Germán Ezequiel Cano, que desde hace mucho tiempo viene siendo el estandarte del Deportivo Independiente Medellín. ¿Pero cuál es el secreto del goleador argentino? Antes de profundizar en el poder goleador de Germán Cano, no se les olvide, suscríbanse aquí a nuestro canal de YouTube. En este preciso instante son 109 goles los de Germán Cano con el Independiente Medellín y en Colombia. Está todavía muy lejos a goleadores como Sergio Garbán Rey, como Iván Valenciano, como Hugo Horacio Londero, como Anthony de Ávila, como Víctor Aristizábal, pero a sus 31 años ha dado una muestra inimaginable de potencia, de gol, de ubicación y eso para el Medellín ha sido realmente un factor decisivo para poderse mantener a flote, incluso muchas veces sin estar jugando muy bien. Para estar cerca, ubicados en el tiempo, en el 2018 Germán Cano marcó 38 goles. En lo que va corrido de este semestre, ya tiene 17, está peleando palmo a palmo con Fernando Aristilleta por ser el máximo goleador del campeonato. Sin embargo, el argentino no tuvo un tan buen rendimiento en México, en León, en Pachuca, las lesiones lo afectaron, pero definitivamente Colombia es su lugar en el mundo. ¿Pero cuál es el secreto de Germán Cano en el FPC? Pues bien, el argentino ha sabido complementarse muy bien con sus diversos compañeros en el frente de ataque. Inicialmente, o hace poco, con Juan Fernando Caicedo, que fue su socio ideal en el Medellín. Y ahora está aprovechando muy bien que André Ricaurte es un excelso pase-gol, ha tenido un muy buen entendimiento con Leonardo Castro y la aparición de Diego Erazo, elementos que le han permitido rendir al más alto nivel en el poderoso. Lo que algunos podrían llamar suerte o cosas del destino o del azar, simplemente podría definirse como talento, como oportunismo. Germán Cano es un predestinado, pero porque él se busca su suerte, su ubicación en el campo le permite aprovechar de la mejor manera los espacios y las jugadas de cara al arco contrario. Es un hombre que se sabe perfilar, tiene paciencia, tiene calma, se le nota mucho la experiencia y esos son aspectos fundamentales en un goleador de talla mundial. Como toda buena historia, está muy cerca de llegar a su fin, o por lo menos es lo que se piensa teniendo en cuenta que el Independiente Medellín casi no puede retener a Cano para este semestre. No se sabe qué pasa en el próximo mercado de pases. Anteriormente la MLS estuvo muy cerca de llevárselo. Y otro mercado, otra liga con un poder adquisitivo amplio, precisamente como la MLS, el fútbol mexicano o Asia, podrían tentarlo. De momento es una de las principales cartas del Medellín y el FPC. Lamentablemente será difícil sostenerlo. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué podrá pasar en el próximo mercado de pases con Germán Cano? Nos encontramos en una nueva oportunidad. ¡Gracias!